Bueno, esto es solo una muestra de las noticias que estaremos presentando a lo largo de todo este programa. Vamos a comenzar conectando con nuestra compañera Marcela Rivera. Nos tiene información sobre lo que ha sucedido en esta noche y madrugada. Un nuevo lote de vacunas ha llegado a nuestro país. Marcela, te saludamos. Buenos días. Y por cierto, muy nublado donde te encontrás, Marcela. También una condición importante hablar del tiempo este día. Marcela, adelante. Así es, muy buenos días, compañeros. Y en las últimas horas arribó al país el cuarto lote de vacunas contra el COVID-19. Esos contemplados en el mecanismo COVAX, que recordemos que busca que se tenga un acceso equitativo y también sostenido a las vacunas. En total fueron 140.400 las dosis de Pfizer que serán trasladadas al Centro Nacional de Biológicos en Navi, en Soyapango, para posteriormente ser distribuidas en diferentes centros de vacunación a nivel nacional. Y a las autoridades también han informado que con estas, más de 140.000 dosis, se está llegando a 1.991.000 en el territorio. Escuchemos más detalles. Este día, en plena madrugada, primeras horas, El Salvador está recibiendo un lote de 140.400 vacunas de la farmacéutica Pfizer. Creo que de esta manera y como nos demuestra el mecanismo COVAX de colaboración para el acceso equitativo a las vacunas, también es una muestra de cómo El Salvador ha aportado ese granito de arena y cómo El Salvador también está en la línea de poder generar esa equidad y de poder proteger a las poblaciones que más lo necesitan. Qué alegría de que ahora, 85 días después de haber iniciado esta estrategia de vacunación, que prácticamente fue el 17 de febrero, tenemos la llegada de 8 lotes de vacunas. El mecanismo COVAX es un mecanismo solidario que ha sido desarrollado como una manera de lograr un acceso equitativo y sostenible de toda la población a vacunas seguras, eficaces y de calidad. El mecanismo COVAX opera como una canasta donde se pueden gestionar vacunas a través de la confluencia de distintos cooperantes como lo es la OPSOMS, Gavi Alliance, UNICEF, CEPI y que de manera conjunta van trabajando y van gestionando para que este acceso sea oportuno. Bueno, compañeros, es parte de la información con respecto a la llegada de ese nuevo lote de vacunas anti-COVID-19. Recordemos que la población meta acá en el país es de 4.5 millones de salvadoreños y a la fecha ya se han inmunizado 1.114.544 personas, de los cuales 958.828 han recibido la primera dosis y 155.716 ya fueron inmunizadas en su totalidad. Se tiene un ritmo diario de 46.116 personas vacunadas. Bien, ahí estamos entonces con otro cargamento más que llega a reforzar el lote ya existente en nuestro país de vacunas contra la COVID-19. Mientras sigue el proceso de vacunación, se sigue avanzando también en los grupos etarios. Nos hemos quedado hasta los 50 años. Seguramente el próximo paso será llegar al grupo etario de 45 o, bueno, y nos darán las sorpresas, tal vez sea de un solo hasta los 40 y ya entramos algunos pegándole a esa edad o bien se seguirá como ha venido dándose el proceso, Marcela.